Bueno, y el 18 de abril pasado, carabineros y equipos del Senda comenzaron a aplicar el narcotest a conductores de vehículos y una de las principales conclusiones es que uno de cada cinco conductores fiscalizados arrojó consumo de drogas para hablar y profundizar en esta cifra. Nos acompaña Patricio Labatut, gerente general de Global Partners. Muchas gracias por acompañarnos aquí esta tarde. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Esta es una suerte de primer balance que se hace, ¿no? De esta aplicación del narcotest. ¿Cómo hay que interpretar estas cifras que recién conocemos? A ver, 228 positivos sobre 1.008 fiscalizaciones, a simple vista pareciera una locura, ¿no? Un 22% de positivos sobre cualquier fiscalización. ¿En alcohol es mucho menos el porcentaje? Mucho menos, mucho menos. Piensa tú que solamente en Estados Unidos, en el Departamento de Transporte, ¿no es cierto?, en las fiscalizaciones que ellos hacen, una tasa razonable es un 3,5%, con un 4% se alarman. O sea, 7 veces superior. Sí, sí, absolutamente. Ahora, es bastante consecuente con los estudios que nosotros tenemos en ámbito laboral. Un 20,4% de positivos nos da en ambientes laborales a nosotros. Sobre más de 6.000 o 7.000 testigos a los años, ¿qué hacemos? Para aclarar el punto, acá se refiere específicamente a lo que se detecta y que se ha consumido poco antes de que se empiece a manejar el vehículo. La persona está bajo la influencia de las drogas. La influencia técnicamente es algo... Para entender si no se refiere a que consumió hace cinco días o en un plazo corto. No estamos hablando de que la persona consumió y le quedó trazos de alcohol o trazos de droga y por lo tanto pudiese manejar. No. Ya. La persona no está en condiciones de manejar. Por eso están diseñados estos precios. No es el examen de pelo. No es el examen de pelo que son 90 días para atrás, no. Estamos hablando de máximo entre 6 a 12 horas de pesquisa. Por lo tanto, estamos hablando de equipos que lo que están haciendo es medir sobre un punto de corte, es decir, sobre una cantidad, ¿no es cierto?, en el caso de la marihuana, ¿no es cierto?, 15 nanogramos y así, ¿no es cierto?, cada droga, lo que tú tienes en tu organismo. Por lo tanto, si da positivo es porque tiene una cantidad importante y no podría estar manejando. Se habla de coca... A ver, las mayores o las drogas más consumidas, cocaína, marihuana, anfetaminas, opiáceos. ¿Tiene algo que ver, por ejemplo, el consumo de algunos medicamentos que tienen opiáceos, que tienen ciertas sustancias que quizás podrían en el test? No, a ver, mira, ahí hubo una pelotera, la verdad, así como la que estábamos viendo antes. Como la del béisbol. Sí, no, porque, a ver, los medicamentos que están prescritos bajo receta médica con estas famosas, que son psicotrópicos, prescritos con estrella roja, verde, no están permitidos para ser consumidos mientras tú conduces. Es así de sencillo. La ley prohíbe el consumo de esos medicamentos. Pero la gente lo hace. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Sí. Pero la duda es, ¿contempla o esto mide eso? Sí, por supuesto. En este momento Senta está midiendo cinco drogas. Dentro de las cinco drogas están, por ejemplo, los opiáceos. Un opiáceo es la morfina. Tú no puedes consumir morfina y manejar, es así de sencillo. En ninguna parte del mundo, no es que solamente en Chile. Ahora, no es una reacción cruzada, que ese es el gran error que se cometen muchas veces, incluso los médicos muchas veces decían, pero que hay una reacción cruzada. No, una reacción cruzada significa que frente al consumo de un medicamento, ¿no es cierto? Por ejemplo, te dio positivo a marihuana, que no tiene nada que ver una cosa con otra. Eso no ha pasado. Los test en ese sentido son absolutamente certeros, con una desviación milimétrica en términos de nanogramos. Por lo tanto, es muy difícil que tú tengas presencia de marihuana y en realidad hayas consumido otra cosa. El 80% de las pesquisas de los 228 positivos fue marihuana. 184 los automedilistas. 80%. Sí. 80% de los 228. Sobre el universo de positivos, sobre el 100% de los positivos que te dieron 228, el 80% era a marihuana, 184. Y un 37% a cocaína. Eso quiere decir que hay algunos que dieron positivo a cocaína y marihuana. ¿Se entiende? Sí. En el caso del trabajo, que es lo de estudio que nosotros sacamos anualmente, las cifras son similares. 50% a marihuana y 22% a cocaína. Y si tú esto lo llevas, ¿no es cierto?, a accidentabilidad, la Ciudad de Chile de Seguridad dice que el 29,4% de los accidentes laborales o de trayecto son producidos por consumo de drogas. O sea, hay una relación directa entre la accidentabilidad que estamos teniendo hoy en nuestras carreteras y el consumo de las drogas. Sí. Ahora, cuando se dio toda esta discusión, cuando se anunció esto, revisaba algunas de las dudas que se planteaban en ese momento. Interesante plantearlas ahora que ya se puede hacer un balance. Por ejemplo, se decía que iba a ser más sensible o no a determinar cuántas horas habían pasado desde el consumo dependiendo de cuál era la contextura física y que ese era un aspecto que a lo mejor podía arrojar un dato desviado. Mira, esa es muy buena pregunta, pero la verdad es que, a ver, tú metabolizas todo lo que comes y lo que tomas de forma distinta. A mí, ¿no es cierto?, a quien sea de este estudio que consuma la misma cantidad, con la misma frecuencia, va a metabolizar de forma distinta. Es más, tú misma consumiendo lo mismo el mismo día, ¿no es cierto?, pero una semana después vas a metabolizarlo de forma distinta. Por lo tanto, no hay una regla a seguir. O sea, no porque una persona, ¿no es cierto?, sea muy delgada, necesariamente va a metabolizar más rápido o más lento. Influye no solamente la contextura corporal, influye el ejercicio que hayas hecho, influye también, por supuesto, el estado de ánimo. O sea, hay muchas cosas que influyen dentro de la metabolización de cualquier cosa, incluyendo, por supuesto, las drogas. Patricio, tomando en cuenta estos resultados, de acuerdo a la información entregada por Senda, solamente hay 17 equipos de narcotés hoy día y se utilizaron para esta medición. Tomando en consideración los números que se lograron, ¿es prematuro todavía quizás decir, a ver, traigamos más equipos porque hay uno por región? O sea, claramente hay una situación grave. Yo te lo voy a resumir, sí, perdona, yo te lo resumo en un solo barato. Eso es dramático. ¿Y es dramático por qué? Porque en Chile tenemos 17 analizadores de drogas. Dos en la región metropolitana, uno por cada región. Alcote es 356, cifras del año 2018. Mediores de felicidad, 442. Entonces, ¿dónde estamos poniendo las fichas nosotros hoy día? Si sabemos que la accidentalidad tiene una relación directa con el consumo de drogas, claramente es insuficiente. Si tú tienes un 20%, un 22% para ser exacto, de positivo en la conducción, imagínate si fiscalizaras de verdad. Estoy hablando de fiscalizar, cómo se fiscaliza con un narcotés. Alcotés son 800 mil testeos de alcohol que se hacen al año. Imagínate multiplicar 800 mil por el 20%. O sea, estadísticamente yo no tendría por qué dudar que si yo hago un millón de pruebas, un cierto 200 mil pruebas me dan positivas. ¿Qué tan distinto manejar, por ejemplo, con los efectos del alcohol para el cuerpo respecto a lo que lo hace con la marihuana? A ver, eso es una pregunta que quizás un médico podría responder mejor que yo. Pero es bastante conocido que hoy día cualquier depresor del sistema nervioso central, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, la marihuana es un depresor del sistema nervioso central, las benzodiazepinas, que es un psicotrópico también. Por lo tanto, el efecto es exactamente el mismo. En términos de conducción, tú no puedes conducir bajo los efectos ni de las drogas ni del alcohol. Así de sencillo, tú estudios que veas, tanto a nivel internacional como incluso estudios que se han hecho en Chile, las comunidades científicas arrojan el mismo resultado. Es incompatible. ¿Hay algún registro respecto de cuántos accidentes se pueden haber generado por consumo de drogas? Muy buena pregunta también. Lamentablemente en Chile recién empezamos a hacer testeos de drogas. Por lo tanto, la accidentabilidad relacionada con ese tema es bastante poca. O sea, no tenemos información y espero que empecemos a tener. Tuvo que pasar lo que pasó en, bueno, no sé si se acuerdan, en Mendoza, que murieron varios niños, tres niños en un bus que se dio vuelta del conductor de positivo de cocaína y marihuana. En ese tiempo nosotros no fiscalizábamos drogas. Yo te puedo decir, a ciencia cierta, que no en todos los accidentes en Chile se fiscalizan drogas y alcohol. Eso tiene que ser dado por un fiscal. El fiscal tiene que decir, hagamos el testeo. Entonces, eso es un tema. Es un tema y las cifras las vamos a empezar a tener probablemente, ¿no es cierto?, una vez que esto se haga más masivo. O sea, tenemos la primera medición que fueron prácticamente mil test. Pero tomando en consideración estos números, uno quizá debería pensar que las políticas públicas deberían reenfocarse. O sea, tanto como las contra el consumo de alcohol, ¿a la par con el tema de las drogas, al mismo nivel? Totalmente. O sea, es más, mira, yo te cuento lo que pasa hoy día en Australia. En Australia el consumo de drogas superó al consumo de alcohol. En la conducción, o en total. En la conducción. Positivos al consumo de drogas es mayor al positivo consumo de alcohol. Es decir, puede darse la paradoja, ¿no es cierto?, que el día de mañana tengamos... Bueno, hoy día pasa, pero las cifras no son comparables porque estamos hablando de mil testeos contra ochocientos, mil testeos de alcohol. Pero el día de mañana, si equiparamos, probablemente vamos a tener más consumo de drogas, positivos consumo de drogas a positivos consumo de alcohol. Entonces, claramente hay que equipararlo. Ahora, esto no es solamente control, también hay prevención. Pero lamentablemente, el efecto ineditorio de la fiscalización es tremendamente importante. En cualquier país del mundo, habitualmente, un carabinero, un policía, ¿no es cierto?, dentro de su copiamiento está un test de drogas y un test de alcohol. Eso genera inicios. Si yo sé que un carabinero me va a parar y me puede hacer una pesquisa de alcohol y drogas, probablemente ya no va a ser como esto de, pucha, hay una fiscalización, como lo que pasó, no sé si se acuerdan, ¿no es cierto?, de la tolerancia cero. Sí. Hace bastantes años atrás, cuando salió la tolerancia cero, se bajaron los graduajes de alcohol de 0,5 a 0,3, después salió la ley Emilia. Bueno, todo eso funciona, pero funciona como el cuento el lobo, hasta que se me quita el miedo, ¿no? Un garrote, sí. Y esto, efectivamente, va a ser una realidad en fiscalización. Son números que son preocupantes, pero en el fondo, aparte de esta campaña pública, Patricio, que debiera existir. ¿Existe conciencia, sobre todo en los jóvenes, sobre el peligro de manejar con marihuana? Respecto a que sí, quizás lo existe, con el castigo de por medio, de manejar con alcohol, es una cuestión que ya la tenemos internalizada, pero existen los jóvenes, ¿están internalizados los peligros de manejar, por ejemplo, con marihuana, que es prácticamente el 80% de los casos? No, y también es bien rotuda la respuesta, no está internalizado. Y no está internalizado porque hay una sensación de que la marihuana es... Inocua. No solamente inocua, ¿no es cierto?, incluso tiene beneficios, ¿no? La famosa marihuana medicinal. Las comunidades científicas... Te voy más que todo a la conducción, en el ámbito de la conducción, si es que hay conciencia de que realmente cómo te puede... Lo peligroso que debe ser, tal como se ha hecho en campaña con respecto al alcohol, lo peligroso que puede ser manejar, en buen chileno, un volado. Mira, no sé si te acuerdas de la famosa frase de curado, manejo mejor. Un clásico. Bueno, un volado, manejo mejor también. Y no hay conciencia porque el 21% de los jóvenes considera que la marihuana hoy día tiene efectos nocivos. Y el 80% de esos mismos jóvenes consideran que el alcohol es más nocivo. Por lo tanto, estamos hablando de que la marihuana tiene la sensación, ¿no es cierto?, en la población joven, de que no es nociva. Y por lo tanto, ¿por qué no debería conducir si estoy consumiendo marihuana? No sé con otras drogas más duras, pero la marihuana es un gran tema. Tenemos el primer lugar en Latinoamérica de consumo de marihuana. Gonzalo Patricio, la Batut, gerente general de Global Partners. Muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Gracias a usted por invitarme. Acompañarnos. Acompañarnos.